Es un gusto para mí presentarles aquí en el canal especializado en negocios, empresas, ideas de negocios con nuestro próximo entrevistado. Es una entrevista interesante sobre el sector energético y bueno, les quiero platicar primero que vamos a hablar con Juan Carlos García de la Academia del CEO de Bitman sobre cómo cambiar el modelo tradicional del consumo eléctrico en nuestras empresas. Cómo modificarlo. Les quiero, bueno, tengo aquí información de la empresa, una empresa mexicana, pero veamos más bien que nos lo platique él directamente y qué les parece si le damos la bienvenida diciéndole hola Juan Carlos, hola Bitman y no sé si me escuchas bien. Muy buenas tardes Juan Carlos. Hola Miguel, claro que sí, te escucho fuerte y claro. Un gusto saludarte a ti y a la gente amable que nos escucha. Gracias, bienvenido a Ideas de Negocios. Quisiera comenzar, que nos pusieras en contexto quién es Bitman, cómo que es una empresa mexicana, qué es lo que hace, qué vende, qué produce, qué ofrece. ¿Podrías platicar un poco? Sí, con muchísimo gusto Miguel. Mira, si me pides, me gustaría preguntar. En Bitman nosotros creamos eficiencias a partir de la sostenibilidad y la innovación para asegurar un futuro lleno de vida. Es interesante, Miguel, porque específicamente desde el área de energía, el momento en el tiempo en el que estamos hoy en el mundo, converge la tecnología y los modelos económicos para poder implementar nuevos cambios al sector de energía eléctrica que pueden tener un impacto muy positivo no nada más en el medio ambiente, sino en la eficiencia de los procesos que tienen los diferentes industrias y comercios. Esto lo hacemos principalmente basados en dos pilares, Miguel. El primero es que buscamos nosotros traer un poco de luz al sector, valga, si me permite esta es la expresión, traer un poco de luz al sector del consumo de energía eléctrica en el sentido de cómo está estructurada la cadena de valor y cómo se puede llegar a entender los consumos de la energía eléctrica. Porque es mucho más fácil para que una industria, un comercio, pueda cambiar sus patrones de consumo para hacerlos más eficientes una vez que los entienden. Y una vez que logramos esto, nosotros determinamos la fuente más sostenible de energía para que los comercios y las industrias la consuman. Esto con el fin de asegurar que en el futuro estas industrias y empresas prevalezcan y que puedan seguir operando. Y la única manera, bajo el contexto económico y actual que vivimos, es pues haciéndote más eficiente, ¿no? Es lo que nosotros buscamos y así es como lo hacemos. Te escucho bien, ¿eh? Hacernos más eficientes. Sí, y lo hacemos, Miguel, a través de dos empresas, una que se llama Bitman Energy y la otra que se llama Bitman Power. Y las dos tienen fundamentos similares que convergen en el propósito, sin embargo, que realizan operaciones diferentes. En Bitman Power lo que hacemos es buscar que la energía se genere lo más cercano al centro de consumo posible. Esto es algo que hoy por hoy ya se puede hacer por el avance de la tecnología, por los modelos económicos, y lo hacemos de una manera que el cliente viva un proceso amigable y un proceso fácil. Y estamos ayudando a parques industriales de grandes dimensiones a hacer proyectos verdaderamente importantes que impacten en un sentido positivo a la red, al usuario, al medio ambiente, y que todos logremos coadyuvar en el sector para que todos, al final de cuentas, los que ganamos somos todos. Esto en México, y eso es una de las cosas que estamos impulsando de manera muy fuerte. Y la otra empresa que se llama Bitman Energy utiliza tecnología de algoritmos predictivos e inteligencia artificial para poder, a través de diferentes dispositivos que instalamos en las instalaciones de nuestros clientes, poder predecir los consumos, de esa manera comprar la energía de manera más eficiente en el mercado eléctrico mayorista, optimizar los consumos de los clientes, y de esa manera suministrar la energía más barata y lo más sostenible posible, y en una experiencia realmente diferente a lo que se tiene hoy por hoy en cuanto al suministro eléctrico, Miguel. Eso es básicamente lo que hacemos en Bitman. Muy bien. Oye, pues creo que nos diste un panorama muy claro, un poco amplio, pero ahora te voy a pedir si lo podemos resumir. Si me pudieras resumir en una frase, Bitman Energy, Bitman Power. Bitman Energy, me dices, ¿algoritmo es más como deficiencia, ahorros? ¿O cómo lo definirás? Sí. Al final, el propósito final es brindar ahorros económicos a nuestros clientes y hacer los procesos más eficientes. Ok. Si te tuviera que resumir, Bitman, en una frase muy sencilla, es sostenibilidad basada en data, ciencia e innovación. Bueno, eso me queda mucho más claro y creo que ya armo más como todo este esquema de lo que me estás explicando. Permíteme, Juan Carlos, leer rápidamente a quien te está saludando, Gaby Medina de AVE Estudio de Comunicación, Gloria Gómez, María de los Ángeles, Elia Ríos, también experta en comunicación, Josefina Graciela, Santiago Califa, Michelle, Roberto Aguilar, dice, saludos, Marta, Claudia. Oigan, pues, me gustaría ahora seguir con esta entrevista preguntándote, ¿tus servicios son más para empresas o también es para el retail, para personas en sus hogares? Gracias. De momento nos enfocamos más al sector comercial e industrial, Miguel. Buscamos crear un impacto más profundo y ahí es donde se construye. Muy bien. Ok, se perdió un poquito, pero te entendí bien que es dirigido al sector comercial e industrial. Gracias, Fernanda Peniche. Gracias, Cecilia Gómez, que nos está, te están saludando, Juan Carlos. Bueno, me gustaría ahora con la siguiente pregunta hacer un poco más claro. ¿Cuánto en porcentaje puede reducir una empresa utilizando este tipo de plataformas, empresas como la que tú representas? ¿20, 30 por ciento? No tanto, ¿1, 2 por ciento? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuáles clientes han tenido ustedes? ¿Cuántos han o cuántos tienes en este momento? Y un poco también, no solo este tema de ahorros, sino que otros indicadores has visto beneficiados. Claro, claro, Miguel, con muchísimo gusto. Mira, los ahorros varían dependiendo los patrones de consumo, el nivel de consumo, pero te doy un ejemplo tangible que estaba mirando hoy en la mañana de una industria en Jalisco, que tenemos como cliente y que paga sobre dos millones de pesos al mes de luz. A ellos, con el servicio de monitoreo y suministro, les estamos pudiendo entregar un ahorro sobre del 30 por ciento en el gasto de energía. Esto es a través de una estrategia, como te decía, de monitoreo y optimización de sus consumos. Y a la par, es una estrategia integral que también incluye generación en sitio y en el momento en el que se juntan estas dos, el ahorro todavía explota aún más y puede llegar a ser hasta el 90 por ciento del ahorro en el gasto. Esto en diferentes periodos de tiempo. El ahorro, cuando es para el caso de suministro, es relativamente pronto. Es en cuanto empiecen el suministro con Bitman, el ahorro comienza en el día uno, están ahorrando y lo más importante, Miguel, están ahorrando, además de en el gasto económico, están ayudando a evitar más emisiones de CO2 en la atmósfera, que es una cosa que verdaderamente es importante para nosotros y que trabajamos en el día a día. Y los clientes que tenemos, Miguel, para darte una idea, pues son una que seguramente algunos de tu auditorio se podrán saber quién es. Es una empresa que produce las croquetas de perro que se llaman NUPEC. Ellos trabajamos con ellos bien interesantes en el sitio. Trabajamos con otra empresa que tiene diferentes plantas en todo el país, que produce recubrimientos para la construcción. Se llama Fanosa, también un caso de éxito en generación en sitio. La empresa mexicana más grande de herramientas la tenemos como cliente en el lado de suministro y también ha sido un gran éxito de ahorros entre el 20 y el 30%. Así que el espectro de clientes, Miguel, es bastante amplio y los ahorros van muy a la medida de cada uno de nuestros clientes. Y por eso decimos que somos una empresa basada en data y en ciencia, Miguel, porque hacemos un análisis verdaderamente detallado de los consumos de nuestros clientes y proponemos lo que realmente les conviene. No tenemos soluciones, digamos, genéricas. Buscamos ir más allá y entregar algo que sea sostenible para nuestros clientes. Pues amigos, gracias a quienes, gracias también Juan Carlos, primero a ti por darnos esta explicación. Cecilia Gómez también demanda felicidades. Fernanda Peniche ya había dicho. Y lo que estamos descubriendo de Bitman, una empresa del sector energético que ayuda a reducir de una manera importante. Bueno, un ejemplo, hay diferentes rangos siempre. Esto tómenlo con su medida, consideración, pero hay casos en los que nos comentan el 30% de ahorro en un recibo que llega a una empresa de 2 millones de pesos. Bueno, creo que es muy interesante. Y ahora sí, me gustaría tal vez preguntarte un poco, Juan Carlos, sé que es técnico, pero cómo no lo puedes traducir. Me hablabas de algoritmo, me hablabas de algunas otras formas de cómo controlar este consumo energético. ¿Me podrías traducir un poco cuáles son estas herramientas que ocupas? ¿Cómo es la tecnología? Con gusto, Miguel. Mira, una de las cosas un poco, lo más simple a lo que vamos es, y es la transparencia. Muchas veces lo que sucede con los clientes y con los usuarios es que no logran comprender con precisión por qué están llegando las cuentas de luz, tal cual, cómo están llegando. La primera manera en la que nosotros brindamos transparencia en esta parte es a través de una plataforma en la que los usuarios pueden ver en tiempo cómo están utilizando la energía. De esta manera es bien interesante porque tú, cuando logras entender, sabes cómo está ahí, en esa pantalla vas a entender perfectamente la operación de tu fábrica. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si tú, si tú, por decirte algo, nos ha pasado con algún cliente que nos dice, oye, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver la operación de mi planta de saltillo, ¿no? Y nos metemos, les mostramos la operación del día anterior en su planta de saltillo y entre ellos empiezan a preguntarse, oye, pero ¿y por qué el consumo se dispara a las 8 de la mañana si tuvieron que haber entrado a las 7, no? O a ver qué es lo que están encendiendo a las 6 de la tarde si ahí es donde es el cambio de turno y debería de bajar el consumo. Entonces, todo este tipo de cosas y experiencias que pueden sonar sencillas realmente traen una oportunidad en la optimización del gasto energético fácil de obtener una vez que tú tienes esta transparencia. Entonces, la gran diferencia, y esta es una de las cosas que impulsamos, es la transparencia para que tú realmente comprendas cómo está compuesto tu recibo de luz. Esa es la primera cosa. Ahora tenemos un analista encargado de cada uno de nuestros clientes que está constantemente revisando sus consumos y enviando sugerencias y comentarios en cuanto a estos. Entonces, si detectamos que hay alguna subida extraordinaria en alguna planta, por algún caso se contactan. Si detectamos que algún cambio operacional pudiese generar una optimización de precios en la energía por la diferencia de horas, también eso se realiza y entonces ese es el trabajo de... Ahora, se alimenta nuestros algoritmos, que los algoritmos son básicamente fórmulas que derivan en una predicción de compra. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros a nuestros clientes les compramos la energía en un mercado, y este mercado es el mercado eléctrico mayorista, en el cual trabaja en un día en adelanto. Entonces, un día antes nosotros tenemos que comprar la energía que van a consumir nuestros clientes al día siguiente. Para poder hacer mejor una previsión, tenemos estos algoritmos que van aprendiendo a través de la inteligencia artificial. Con cada minuto que están consumiendo en una fábrica, estos algoritmos van aprendiendo los patrones de consumo de tal manera que cuando analicen el histórico, viendo tu consumo de hoy, saben cómo vas a consumir mañana. Y esto nos facilita a nosotros prestar este servicio de una manera muy eficiente en términos de costo, poder ser muy competitivos en nuestros precios que hacemos, y además nos permiten generarle una buena cantidad de ahorros a los clientes a la hora de gestionar de manera correcta la energía en el mercado. No sé si esto responde a tu pregunta, Miguel. Creo que ahí está ya mi audio, perdón, me tenía, es la frase de esta pandemia, tienes el mute, perdón. Pues sí, te decía que muchas gracias, la verdad es que muy interesante todo lo que nos estás planteando, Juan Carlos. ¿Dónde tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar? ¿Me puedes platicar un poco para finalizar la entrevista? Claro que sí, Miguel. Estoy en LinkedIn como Juan Carlos García de la Cadena. Sigan, por favor, a Bitman. Tenemos Bitman Energy y en Bitman Power, que es desde donde estamos compartiendo esta información y todos los artículos que vamos sacando. Una vez a la semana compartimos un boletín informativo acerca del sector. Como tú ya sabes, es un sector que está en constante dinamismo y que buscamos tener a los usuarios y al público en general lo más al tanto posible. Muy bien, pues voy a finalizar leyendo a Jorge García de la Cadena, que dice muchas felicidades, muy interesante el tema y toda la innovación que Bitman ofrece a las empresas. Ya saben que al final nada más terminamos en un momento más con Marisol Huerta del Banco BxMás, que nos dé el resumen y votamos por el contenido más interesante. Elizabeth Rocío nos dice, orgullo tehuacanero. Pues muchas gracias a quien le están dando apoyo al CEO de Bitman, Juan Carlos García. Pues un gustazo, Juan Carlos, que tengas muy buena tarde y bueno, estamos en contacto. Te esperamos pronto. Gracias, Miguel. El gusto es mío. Que estés muy bien y saludos a todos. Saludos.